Conectate a la aventura Me llamo Olivia Soy Olivia Algunas relaciones son complicadas Tú y yo no vamos a hacer nada Porque aunque algunas personas sean compatibles ¿Crees que voy a tener problemas para que alguien se enamore de mí? Vas a tener problemas Canal 6 presenta Si no estás dispuesto a sonar estúpido, no mereces estar enamorado These five words I swear to you When you're free I wanna be the air for you I'll be there for you Muy parecido al amor Martes 6 de agosto a las 9 de la noche en Supercine Felices fiestas Agostinas Conectate a Canal 6